Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad de la universidad Castro Carazo. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este evento. Queremos informarles que la actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Queremos aprovechar su grata compañía esta noche para compartirles una cordial invitación a la actividad que estará realizando la universidad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este evento se estará realizando el próximo jueves 10 de marzo a partir de las 5 de la tarde y es organizado por el proyecto Nosotras. La charla se denomina Rompiendo Techos. Herramientas para el liderazgo. El evento estará a cargo de la Máster Cintia Castro Villalobos, cofundadora y directora de desarrollo humano en efecto Boomerang. Este evento está abierto tanto para mujeres como para hombres. En el chat de la actividad estamos compartiendo el enlace para que puedan formalizar su inscripción. Será un gusto que puedan acompañarnos. Comentarles que en estos espacios de aprendizaje que se han desarrollado durante la jornada de empleabilidad nos han acompañado personas profesionales especialistas en talento humano y con alta experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. El día de hoy se estará desarrollando la temática competencias y retos para la empleabilidad que buscan las organizaciones hoy día. La dinámica que trabajaremos será la siguiente. Conforme vaya avanzando la actividad en el espacio del chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y el equipo de la universidad se encargará de ir tomando nota para que en el momento en que nuestra persona expositora finalice con su presentación pueda brindarle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestra invitada especial de esta noche. Ella es Mónica Gutiérrez Bonilla. Mónica, el gerente de recursos humanos del corporativo grupo Coris, el máster en administración de empresas del INCAE, con doble especialidad en industria y tecnología y desarrollo sostenible. También es bachiller en administración de negocios con énfasis en recursos humanos y es licenciada en gerencia de recursos humanos con honores de la Universidad Castro Carazo. Además, es bachiller y licenciada magistral en salud ambiental por la Universidad de Costa Rica. Por más de 12 años, Mónica se ha dedicado a la gestión del talento humano y administración de negocios. Con ustedes, Mónica Gutiérrez Bonilla. Muy buenas noches, Mónica. Qué gusto que nos puedas acompañar. Buenas noches, Eugenia. Muchas gracias por la invitación a esta jornada de empleabilidad y saludos a todos. Gracias por el espacio y por permitirme compartir un poco de lo que la experiencia le ha sumado a uno durante estos años. Espero que la charla también sea provechosa para ustedes. Vamos a iniciar compartiendo pantalla. Nada más, Eugenia, por favor, me confirmas que la estamos... Sí, sí se ve bien. Sí, la vemos bien. Perfecto. Bueno, como bien decía Eugenia, hoy vamos a hablar sobre los retos de la empleabilidad, ¿verdad? Que tienen ahora tanto los colaboradores o el personal interesado en formar parte de una organización como las organizaciones en sí mismas. Ya dejó de ser algo que solo le compete a los empleadores o algo que solo le compete a los candidatos. Ya ahora hay una relación totalmente directa entre unos y otros y vamos a ver cómo eso se ha comportado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como les decía Eugenia, ¿verdad? Aquí yo les comparto mi LinkedIn. Para los que gusten seguirme en esta red, normalmente pues comparto contenidos, comparto opciones laborales, entonces por eso me gusta dejarlas al alcance de ustedes. Y bueno, como gerente de recursos humanos de Grupo Cori, somos una empresa que fabrica, distribuye y vende alimentos para mascotas. Una de nuestras empresas hace alimentos para mascotas. Otra de las compañías del grupo hace cereales de consumo humano y además tenemos una tercera empresa que se dedica a la fabricación de cerveza artesanal. Entonces, algunos de los ejemplos que les voy a compartir están asociados a este tipo de industria, ¿verdad? De lo que es la manufactura, la venta y la distribución de alimentos de consumo masivos. Lo que vamos a ver hoy, como les decía, está asociado con contenido de nivel internacional porque es muy importante que entendamos lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Dejamos de ser un pequeño país y ahora nos vemos totalmente influenciados por lo que pasa en cualquier parte del mundo. Entonces, es muy importante que sepamos de dónde viene toda esta ola que está impactando en Costa Rica y finalmente vamos a aterrizar con lo que es importante para un empleador, ¿ok? Como objetivo de la charla es importante para mí que ustedes al finalizar la misma puedan apreciar cómo es que ha cambiado el mercado laboral y hacia dónde va. Si nosotros sabemos cómo se están dando estos cambios va a ser más fácil para nosotros, va a ser más fácil para nosotros tomar decisiones asociadas al empleo y también hacerme responsable de mi rol en esta búsqueda de empleo. A veces creemos que el problema está afuera, en el mercado, que no hay suficiente empleo, ¿verdad? Sin embargo, a veces vemos filas enormes en las ferias de empleo que antes COVID hacían algunas universidades o hacía el gobierno o algunas empresas y nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, gente sí hay y empleo también hay, ¿qué es lo que está pasando? Entonces hoy vamos a explorar un poquito estos temas también. Y bueno, para dar inicio en términos de contenido vamos a conocer un poquito qué está pasando a nivel internacional. Uno de los primeros elementos que debemos tener en consideración es cómo ha estado cambiando la industria y a la velocidad a la que cambia, que esto es uno de los elementos claves. En 1800 teníamos la primera revolución industrial, ¿verdad? Que fue la inclusión de los equipos mecánicos en los procesos productivos. Y fue evolucionando, ¿verdad? Casi un siglo después, donde ya teníamos temas asociados con producciones en masa, ¿verdad? Después pasamos casi otros 100 años después a lo que conocemos como la tercera revolución industrial, muy asociada con la electrónica y la informática. Pero en un plazo tan corto, ¿verdad? Este, que prácticamente se reduce a 10, 20 años, entramos inmediatamente a la cuarta revolución industrial, que es donde ya entramos en temas cibernéticos, en temas de robótica. Entonces, es importante saber en qué etapa del tiempo estamos, ¿verdad? Como mundo, porque eso tiene un impacto directo sobre Costa Rica. Entonces, aquellos que crean que los procesos todavía se hacen como antes y que los trabajos son como antes, ¿verdad? Cuando nuestros papás iban a buscar empleo ya, esa era hace mucho tiempo, quedó en el olvido y estamos en lo que se conoce hoy como la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y el cambio de la tercera a la cuarta pasó en menos de 20 años. Esto ha significado también la transformación de los modelos de negocio. ¿Y por qué esta filmina es importante? Bueno, antes los procesos eran por etapas, ¿verdad? Eran más tradicionales, se enfocaban casi que en una sola vía, ¿verdad? Había un mayor control sobre lo que pasaba en cada uno de los procesos y el proveedor era prácticamente el dueño del proceso. En los últimos años se ha dado una transformación donde los negocios se mueven entre todas las partes que se involucran. Desde el cliente, el proveedor, el dueño del negocio, el productor, ya ahora hay muchos canales para llegar a esos clientes. Entonces ya las gestiones no se hacen en una sola vía, sino que son bidireccionales. Muchos de nosotros ahora participamos en las decisiones que toman otras empresas y a veces no nos damos cuenta. Con nuestros comentarios en redes sociales, con nuestras preferencias, con lo que seguimos, con lo que nos gusta, las empresas toman decisiones, ¿verdad? Y por ejemplo, ahora lo que está pasando en el mundo, para los que se han estado informando, esta crisis, por ejemplo, de contenedores de transporte marítimo, ha tenido un impacto en todas las cadenas de abastecimiento de todo el mundo, ¿verdad? Incluido Costa Rica. Esto que está pasando ahora con Rusia tiene un impacto, va a tener un impacto también en Costa Rica. Entonces, esto hace que los negocios cambien. Y si los negocios cambian, la gestión del recurso humano también tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que empecemos a entender que los modelos de negocio, cómo hacemos negocio actualmente, es diferente a hace unos 10 años, 20 años. Y ya estando adentro del negocio, nosotros como colaboradores también hemos sufrido cambios, ¿verdad? Nuestras, la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos vivían con el enfoque, tenían como objetivo trabajar toda la vida en la misma empresa. Y eso era muy bien visto, ¿verdad? Actualmente donde yo trabajo, por ejemplo, hay colaboradores que tienen 25, 30 años de trabajar para la organización y la organización tiene 35 años de existir. Entonces, ellos están aquí, ¿verdad? Y sienten el éxito, se sienten realizados y exitosos porque lograron este objetivo. Sin embargo, ha ido evolucionando y ya nuestras generaciones no vemos tan bien permanecer tanto tiempo en una organización y nos vamos moviendo en plazos relativamente estables, de 5 años, de 3 años, y nos vamos moviendo a otro tipo de empleo. Sin embargo, en los últimos años, principalmente por la inclusión de esta revolución, de esta industria 4.0, de la cibernética, de la informática, ya ahora la forma en que se da la relación del empleador y el empleado cambió, ¿verdad? Por ejemplo, ahora las empresas contratamos, para dar la redundancia, contratistas, ¿verdad? O freelancers. O ahora trabajamos también muy enfocado en todo esto que son seguidores, influencers. Entonces, también está muy asociado a qué hay en el mercado, qué me están pidiendo ya y yo resuelvo esa necesidad. Entonces, las empresas tampoco estamos buscando ese colaborador que se quede con nosotros toda la vida, ¿verdad? Porque los negocios están cambiando tan rápido que las organizaciones necesitan gente que se adapte igual de rápido y esté tan actualizado a lo que está pasando el día que muchos de nosotros nos estamos quedando atrás si no nos montamos en ese tren del cambio. Entonces, ¿qué significa esto? Uno de los elementos más simbólicos que hay en esta nueva revolución es la robótica, ¿verdad? Y aunque muchos de nosotros creemos que eso está muy distante de nuestros trabajos, porque tal vez trabajamos en organizaciones con modelos un poco más tradicionales, pero nos va a alcanzar, ¿verdad? En algún momento también esos modelos se van a transformar. Entonces, hay un temor también en el ambiente laboral de que la robótica va a venir a eliminar puestos, va a venir a dejar de necesitar a la mano de obra. Bueno, eso no es del todo cierto, ¿verdad? Aunque el proceso de la revolución industrial es abismalmente rápido, ¿verdad? La robótica no pretende, ¿verdad? Casi un 60% no pretende sustituir la parte de colaboradores, sino que pretende reorganizar las habilidades que esos colaboradores van a necesitar. Entonces, por ejemplo, en tema de la banca, ya eso lo vemos aquí en Costa Rica, ya hay sucursales totalmente digitales, donde la persona interesada entra, se autosirve, se autogestiona y se retira de la sucursal digital y no tuvo contacto con nadie, ¿verdad? Eso no quiere decir que los servicios bancarios van a desaparecer, sino que se transforman. Ahora esos colaboradores van a tener que desarrollar otras habilidades para poder hacer crecer el servicio bancario, ¿verdad? Después de conocer un poquito este contexto internacional enfocado en la revolución industrial, o sea, que estamos en la era de la tecnología, es importante nuestra primera conclusión. Las empresas y los modelos de negocio están cambiando y ese cambio está influenciado por la tecnología. Entonces, uno de los primeros insights que a mí me interesa que ustedes después de esta charla se vayan con el temita ahí en la cabeza es pucha, ya hacer negocio no es igual que antes, ¿verdad? Y eso va a significar que las profesiones también cambien y están totalmente ligadas con la tecnología. Así que si usted es de los que le huye a la tecnología, es importante que vaya buscando formas de aprender y de mantenerse actualizado porque en algún momento, en alguno de sus futuros trabajos, la tecnología va a estar a la par suya, ¿verdad? Va a ser parte de su proceso de trabajo. ¿Cuál es el segundo tema internacional que hace dos años no hubiésemos incluido jamás en esta charla? Pero hoy es indispensable y vamos a vivir con él o con ella mucho tiempo más, ¿verdad? Y es la pandemia. Disculpen la imagen en inglés, pero en estos momentos el contenido por ahora sigue estando en inglés y no está en español. Y esta información la extraigo del foro económico mundial donde dice que el COVID vino a empujar a las compañías a hacer cambios. Por ejemplo, al trabajo remoto, ¿verdad? Si hacemos una encuesta en estos momentos rápidamente en el chat, ¿cuántas personas actualmente trabajan remotamente? Aunque sea parcial o total en su casa. Ahí ponen yo o hacen algún comentario. ¿Cuántas personas de los que están en esta charla en estos momentos trabajan remotamente? Vamos a ver. Liz, trabaja remotamente. ¿Verdad? Rolando, Gustavo, Alejandro. Ah, no, Alejandro está en búsqueda. Bueno, luego hablamos, Alejandro. A ver en qué te podemos ayudar. Muchos de nosotros ahora hacemos teletrabajo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué también ha significado para la industria? Nos ha obligado, como empleadores, a acelerar el proceso de digitalización. Si usted era de los que estaba en su oficina con los papeles en la papelera, valga la redundancia, y lo mandaron para la casa y usted se sintió con las manos atadas, ¿verdad? Porque, ¿cómo no voy a tener el papel, la bitácora? ¿Verdad? Entonces, obligaron a las empresas, la pandemia obligó a las empresas a migrar a la nube, a migrar a las reuniones virtuales, a migrar a plataformas como OneDrive, SharePoint. Entonces, aunque creamos que no estamos ahí, ya estamos en la era de la automatización, de la digitalización, de la robótica. No estamos ajenos a eso. Y, por supuesto, implicó que algunos procesos tuvieran que ser automatizados. Muchos de nosotros ahora hacemos las compras en línea, por ejemplo. ¿Eso qué significó? Que le trasladaron al cliente no solamente la tarea de ir a comprar en línea, sino que también ahora es el cajero, ¿verdad? El cajero que nos atendía en el supermercado ahora somos nosotros mismos. Entonces, la automatización llegó para quedarse. Y aún en un supermercado podemos ver cajas, en supermercados, en ferreterías, podemos ver cajas donde yo solo me paso los productos, ¿verdad? Y me autosirvo. O sea, me convierto también en un cajero. Eso es automatizar procesos. ¿Qué más hizo la pandemia? Que no podemos dejar de lado. Ay, perdonen que no puedo cambiar. Y ahora sí. La permanencia del teletrabajo. Yo creo que lo que más ha movido a las organizaciones todo esto de la pandemia es el teletrabajo y el tema de la salud, que la vamos a ver ahora más adelante, ¿verdad? Cuando Deloitte hace este estudio, pregunta cuál es el porcentaje del personal que se mantendrá en teletrabajo después de la pandemia. Y el 25, entre el 0 y el 25% de las empresas dijeron que la mitad de sus colaboradores se quedan en la casa, ¿verdad? Y más del 75% de las empresas dijeron que el 24% de sus colaboradores se quedarán en la casa. Entonces, si usted está pensando que algún día va a volver a su trabajo y todo va a ser normal como era antes, es importante que usted vaya aceptando que eso no va a suceder. Es muy poco probable que las condiciones de trabajo vuelvan a ser exactamente las mismas que antes. Yo en lo personal, esto es muy personal, creo que en algunos años va a ser necesario regresar a cierta presencialidad porque el ser humano necesita interactuar, es un ser social y creo que también a las empresas les puede pasar cierta factura el mantener a todo su personal en las casas. Pero eso es un criterio muy personal. Lo que está pasando hoy es que la mayoría de la gente está en sus casas. Y esto ha sido beneficioso para ambas partes en su gran mayoría. Para las empresas ha significado eficiencias, ha significado reducción de gastos, ha significado flexibilidad. Para el trabajador también ha significado ahorros, para algunos ha significado hasta un beneficio de salud, ha significado beneficios familiares. Otros no se han logrado adaptar. Si usted es de los que no se ha logrado adaptar después de dos años de pandemia, es importante que sepa que ya no es un candidato tan atractivo para un empleador. Porque estamos buscando eso. Gente versátil que se adapte a lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Y es lo que les mencionaba ahora de que los modelos de negocio están cambiando. Vea cómo la pandemia también genera un cambio en las prioridades estratégicas de las organizaciones. Si hubiésemos tenido esta charla en el 2019, la atracción de talento y la retención era un tema clave en la gestión de recursos humanos y en las empresas, ¿verdad? Yo no quiero que esta gente se me vaya, ¿verdad? Este, por ejemplo, yo que recluto gente, nuestra organización, nuestra compañía está en Cartago. Yo pierdo muchas capacidades de reclutamiento porque no puedo traerme gente de Alajuela, porque no puedo traerme gente de Heredia, porque es un tema realmente complejo el tránsito en este país. En el momento en que la pandemia se vuelve una realidad y me obliga a hacer teletrabajo, yo ahora puedo contratar gente de cualquier parte del país y cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, esto deja de ser una prioridad y la prioridad de las empresas durante y posterior a la pandemia se convierte en qué hago para implementar el teletrabajo, ¿verdad? Cambian las prioridades y dejo de pensar en el aumento de la productividad y me vuelco a pensar en cómo aseguro la continuidad del negocio. Muchos de los aquí presentes tuvieron afectaciones posiblemente en su trabajo. Sin embargo, les voy a dar un ejemplo donde yo trabajo. Nosotros como vendemos alimento para mascotas, cereales y cervezas, resulta que las ventas en compañías como esta se dispararon en medio de la pandemia, ¿verdad? Y nosotros teníamos que enfocar nuestras energías en asegurar que el negocio siguiera funcionando en medio de una pandemia, ¿verdad? Entonces, el reto fue cómo logro abastecerme de materias primas, cómo logro abastecerme de materiales de empaque, cómo logro asegurar que toda mi gente venga a trabajar para producir y que además esté en las condiciones de salud adecuadas y seguras para que nadie falte a trabajar. Fue todo un reto para nosotros asegurar que nadie se enfermara durante la pandemia para que pudiéramos continuar operando. Entonces, eso es una realidad para la que ninguno de nosotros estaba preparado. Entonces, por ejemplo, la atención de la salud física y mental de los colaboradores ¿era una prioridad hace tres años? No. Era un tema que considerábamos importante, pero no la prioridad. Hoy, después de la pandemia, todos tenemos afectaciones emocionales, tenemos afectaciones de salud, unos aumentaron de peso, otros bajaron de peso, hay de todo. Entonces, ahora las organizaciones tuvimos que enfocarnos y darle prioridad a la salud del trabajador, porque si no, dejábamos de ser productivos, dejábamos de ser eficientes. Entonces, una pandemia vino a cambiar la forma en que las empresas hacen negocio, en que las empresas gestionan sus prioridades estratégicas y cómo gestionan también a su recurso humano. Y dentro de esta gestión de recurso humano, pues hace, toma algunas medidas, ¿verdad? Ya vimos el teletrabajo, se ajustan las formas de hacer capacitaciones, dejamos de reunirnos presencialmente, ¿verdad? Ahora más bien, decíamos que todo sea virtual, porque además es más rápido, entran nuevas plataformas tecnológicas, ¿verdad? Hay muchas personas que perdieron su empleo, no porque la pandemia en sí los dejara sin trabajo, sino porque no lograron adaptarse velozmente a las nuevas necesidades tecnológicas. Casos, por ejemplo, donde colaboradores no aprendieron nunca a utilizar plataformas virtuales. Yo me imagino que tal vez algunos estudiantes tampoco se han logrado adaptar a que ahora las universidades dan clases virtuales, ¿verdad? Entonces, el mundo cambió y la pandemia lo vino a hacer todavía ese cambio muchísimo más acelerado. Y también hay algunas medidas innovadoras en todo esto, ¿verdad? Esto, ¿por qué se los cuento? Porque vamos a ver más adelante qué es lo que están buscando las empresas y entender por qué las empresas ahora buscan nuevas competencias en su personal está totalmente asociado a estas realidades que están sucediendo, que nos están pasando hoy. Entonces, por ejemplo, ya vimos, ¿verdad? Que el teletrabajo vino para quedarse, este, vinieron toda la virtualización de procesos, por ejemplo, mucha gente empezó a hacer ventas virtuales, entonces, si nosotros como colaboradores de una empresa que empiezan a trabajar en línea, ventas en línea, por ejemplo, o empiezan a tener relaciones con sus clientes en línea y nosotros no queremos adaptarnos, no desarrollamos esas habilidades, no aprendo a manejar estas nuevas tecnologías, me voy a quedar atrás, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las cosas que están sucediendo, ¿verdad? y que tenemos que estar muy observadores y muy sensibles porque cuando vayamos a buscar empleo o cuando ya estemos dentro de una organización, si nos resistimos a estos cambios, posiblemente lo que va a suceder es que nos dejamos de convertir en talento, en personas atractivas para la empresa o para un empleador y hay personas que vienen detrás buscando también este cambio o vienen buscando, por supuesto, nuevas oportunidades de trabajo. ¿A qué conclusión podemos llegar después de la pandemia? ¿Verdad? Que por supuesto que esto es una historia muy corta resumida, resumiendo lo que ha pasado durante dos años y es que el empleador en estos momentos está enfocado en asegurar la continuidad del negocio. O sea, esto significa ¿qué hago para que mi negocio no se detenga? ¿Qué hago para seguir vendiendo? ¿Qué hago para asegurar que sigo teniendo el mismo, al menos, el mismo nivel de ingreso de ventas y que no se me bajen las ventas? ¿Verdad? Entonces, ha tenido que obligarse a adaptar las condiciones de trabajo y las condiciones de su personal. Si ustedes no comprenden que estos cambios son muy significativos para los empleadores y logran demostrar esto en sus procesos de desarrollo, en sus procesos de entrevista, posiblemente no van a ser, repito, tan atractivos para mantenerlos dentro de una organización. Todo el tema de la pandemia, todo el tema de la tecnología, situaciones como las que están pasando, como les decía, con el tránsito marítimo, todo esto que está pasando en Rusia, el aumento del precio del petróleo, todas estas cosas tienen un impacto en cada una de las organizaciones en las que ustedes están trabajando. Nosotros como colaboradores somos los responsables de asegurar que el barco no se hunda, ¿verdad? Nos va a tocar empezar a hacer con uñas, o ya nos está tocando hacer con uñas y dientes lo que antes considerábamos imposible, ¿verdad? Entonces, es importante que nos adaptemos a esta nueva realidad que es internacional, pero que por supuesto ya hace mucho tiempo tocó base en Costa Rica. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Ahora sí, hablemos un poquito de nuestro país. Estudios de Manpower nos localizan en como un 35% de dificultad para la contratación. Una de las realidades que vivimos en el país y lo conversamos mucho en los espacios donde nos podemos reunir personas que trabajamos en recursos humanos, es lo difícil que se nos hace encontrar talento, ¿verdad? Y ustedes dirán que esa palabra suena muy romántica, muy bonita, ¿verdad? Está de moda, pero es que la palabra correcta es talento, ¿verdad? Entendamos que talento es lograr hacer más de lo que es necesario, ¿verdad? Es hacer algo diferente, es agregar valor, porque si pensamos en cuántos graduados tiene UNCA, ¿verdad? La Universidad Castro Carazo en administración, no sé, serán cientos, ¿verdad? De profesionales y todos con el mismo conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre esos 100? Y es lo que vamos a ver al cierre de la charla, pero contratar talento en Costa Rica es difícil, ¿verdad? Y pospandemia la situación se está poniendo todavía más difícil. Este estudio, que este texto se los voy a leer tal cual, ¿verdad? Pertenece a un estudio que hizo Deloitte que dice que el desajuste del talento alcanza el nivel más alto de los últimos años. ¿Verdad? Ya que cada vez resulta más difícil encontrar perfiles con los conocimientos técnicos y las competencias sociales necesarias. O sea, que si usted era muy experto técnicamente en algo, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, eso está muy bien. Pero desde hace algunos años para acá ya no basta con solo tener el conocimiento. Ahora tengo que tener las habilidades blandas, las habilidades sociales, las competencias, las conductas o los comportamientos. Todas estas palabras significan lo mismo, ¿verdad? Entonces, es más difícil encontrar gente con el conocimiento técnico y con las competencias blandas. ya las dos se unen y los reclutadores, las empresas, estamos buscando más que profesionales, personas. ¿Verdad? Y a nivel mundial, porque esto no es un tema solo de Costa Rica, el 69% de las empresas señalan que tienen ese desajuste de talento. ¿Verdad? Este periodo post-pandémico está marcado por la incertidumbre. Una cosa parece segura, la crisis debe actuar como un catalizador de un futuro del empleo con unos niveles de flexibilidad, diversidad y bienestar mayores a los que habíamos imaginado. Esas frases famosas de adaptación al cambio, de ser flexibles, ya dejaron de ser una moda, ya dejaron de ser una tendencia y ya se volvieron una realidad. ¿Verdad? Entonces, vean que menciona tres palabras importantes, flexibilidad, diversidad y bienestar. Esto le agrega un reto muy grande a las organizaciones de que ya no se trata solamente de dar empleo, sino calidad de empleo. ¿Verdad? Les quería mostrar un poco también este gráfico que habla sobre el impacto de la tecnología en Costa Rica. ¿Verdad? Aquí estamos nosotros y habla qué tanto se va a incrementar la planilla laboral o se va a disminuir en función del impacto de la tecnología. Bueno, Costa Rica es uno de los países que al contrario de lo que podríamos pensar, traer tecnología al país, desarrollar un capital humano enfocado en la tecnología nos va a permitir incrementar las oportunidades de empleo en el país. Porque, bueno, al final del día ni las máquinas funcionan solas, ni los softwares se programan solos, ni la robótica tampoco se programa sola, nos necesitan. ¿Verdad? Entonces, es importante que no le tengamos miedo a la tecnología, sino que nos hagamos amiga de ella, porque por lo menos en Costa Rica se prevé que la tecnología aumente las oportunidades de empleo. hablamos de que la pandemia tuvo un impacto en el país. Bueno, ¿cuáles han sido los puestos más demandados post-pandemia que han acelerado todo el tema de digitalización? Y de nuevo, vemos que la combinación perfecta de la parte técnica es la parte social. Estos son los cinco puestos más demandados. Es prácticamente la parte productiva, ¿verdad? De manufactura, la parte de producción, todo lo que es logístico. Yo creo que me atrevo a decir que tal vez la mayoría de nosotros ha recibido al menos un Uber Eats alguna vez en su vida, ¿verdad? Bueno, eso es operaciones, eso es logística. O sea, ya vivimos, ya logramos, ya somos parte de esta era de la automatización, de la digitalización. Toda la parte de administración de oficina, ¿verdad? Por supuesto, TI y ventas y marketing que ellos fueron los que más sufrieron cambios en el tema de post-pandemia o durante la pandemia. Sin embargo, aunque esos son los cinco puestos más solicitados en el país, también es importante que entendamos cuáles son las habilidades más difíciles de encontrar. Entonces, este gráfico lo que nos dice es que lo más difícil de encontrar en el país son los oficios calificados, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que trabajo en una industria de manufactura, nosotros ocupamos mucho personal técnico, personal que maneje maquinaria, electrónica, electricidad, soldadura, y realmente es difícil encontrar personas con esos oficios o esas capacidades técnicas, ¿verdad? Todo lo que es personal técnico de software, de hardware, de calidad, todos los que son muy especializados, ya vimos que el tema de manufactura, marketing y oficinas también son habilidades difíciles de encontrar y bueno, el resto que podemos ver en la infografía. Entonces, la mayoría de nosotros posiblemente pueda estar incluido en alguna de estas categorías y son realmente habilidades técnicas difíciles en estos momentos de poder encontrar. Entonces, después de ver un poquito, una pincelada muy rápida de lo que está pasando en Costa Rica, podemos decir que sí, hay escasez de talento, pero de talento, no de profesionales, ¿verdad? No es una escasez de conocimiento, si algo sobra en este país son oportunidades de estudio, ¿verdad? Hay universidades públicas, hay universidades privadas, hay centros especializados, no falta conocimiento, lo que falta es talento, ¿verdad? Y esta es la oportunidad que ustedes tienen para sobresalir. Yo les puedo asegurar que contratamos nosotros, bueno, el año pasado nosotros como corporativo contratamos 70 plazas. y fueron, hicimos más de 230 entrevistas para contratar 70 plazas, ¿verdad? Es un proceso muy agotador porque nos encontramos currículums perfectos, muy bonitos, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, pero a la hora de una entrevista de la primera parte de un proceso de reclutamiento se logra evidenciar que la persona no tiene el talento, las habilidades blandas necesarias para el puesto. O sea, desde el primer momento que buscamos empleo estamos ya en desventaja. Entonces, esta es su oportunidad para sobresalir. Si ya usted sabe lo que está pasando a nivel mundial y lo que está pasando a nivel nacional, ya tiene todo, ya tiene por lo menos las bases para saber hacia dónde deben caminarse y sobresalir en este mar de profesionales que tiene el país y recuerde que ahora la virtualidad le va a permitir a usted trabajar en otras partes del mundo, siempre desde la comodidad de su casa posiblemente. Entonces, aprovechen esta oportunidad que pareciera estar impulsada por una situación crítica que fue la pandemia. La última parte de la charla, pero me parece a mí que una de las más importantes es qué busca un empleador. Les quiero contar que intenté hacer esta charla, el contenido de esta charla basándome mucho en lo que yo vivo en la organización, en los retos que yo tengo como reclutadora, en los retos que tiene la organización, el corporativo, desde el punto de vista de recursos humanos, de talento humano y quise confirmar si lo que yo estaba viviendo como realidad de empresa era lo que realmente está pasando en el mundo. Entonces, voy a respaldar parte de esta etapa de la charla con estudios de mercado, de Manpower, de Deloitte, del Foro Económico Mundial para que ustedes puedan confirmar que no solamente lo digo yo porque lo vivo, sino que también lo dicen las grandes compañías que se dedican a esto, a analizar qué es lo que pasa en el mundo y darnos un norte a los que nos toca liderar un poco las empresas. Entonces, ¿qué buscamos nosotros los empleadores? Lo que buscamos es, lo que buscamos de ustedes, ¿verdad? De los candidatos o de nuestros colaboradores. Buscamos la capacidad de obtener y mantener un trabajo, ¿verdad? No solamente dependiendo de lo que la gente sabe, sino de lo que es capaz de aprender en el futuro. Entonces, es importante que entendamos que el default, ¿verdad? O lo mínimo que un reclutador espera de ustedes es que sean profesionales, o sea, que tengan una formación técnica, una formación universitaria, un conocimiento que los haga especialistas o expertos en una materia. Eso es lo mínimo esperable, ¿verdad? ¿Qué es otro mínimo esperable? Bueno, que usted tenga la oportunidad de tener o algo de experiencia o esté dispuesto a adquirirla, ¿verdad? Durante un tiempo. Esto era como cuando en la época de nuestros abuelos o padres bastaba con tener un oficio o bastaba con ser bachiller. Eso era suficiente, ¿verdad? En estos momentos si usted tiene un oficio o es bachiller, pues posiblemente esté en desventaja con los que tienen una licenciatura, una maestría, dos carreras, un idioma y usted ya se quedó atrás, ¿verdad? Entonces, lo mínimo esperable es que usted tenga el conocimiento, la formación académica y la experiencia. Si ya usted tiene eso, le aseguro que los otros, el otro 99% de candidatos que están aplicando el puesto también lo tienen. Entonces, la gran pregunta es por qué elegirlo a usted y no a otro, por qué conservarlo a usted en una organización y no conservar a otro, ¿verdad? es por las capacidades que usted tenga de aprender, de desaprender, o sea, de quitarnos viejos, viejas y malas mañas y de volver a aprender, ¿verdad? De entender que el conocimiento se desactualiza y que yo debo adquirir nuevos conocimientos. Ese es el reto. Si usted es de esos colaboradores, entonces, ya tiene la mitad de la carrera ganada, ¿verdad? Se lo puedo asegurar. ¿Cuáles son esos factores que las organizaciones nos están afectando o están promoviendo la escasez de talento? Bueno, hay un 30% de nuestros solicitantes que carecen de lo mínimo esperado, las habilidades técnicas. ¿Qué carecen también? De la falta de experiencia. Bueno, y aquí hay toda una disputa, ¿verdad? ¿Cómo obtengo experiencia si no me la dan? Bueno, en el pasado tuvimos una charla de cómo adquirir experiencia aún siendo estudiante o sin tenerla, ¿verdad? Entonces, es importante mínimo la habilidad técnica y mínimo la experiencia. Aunque ustedes no lo crean, sufrimos de falta de solicitantes. Yo acabo de publicar una plaza y no he llegado ni siquiera a los 20 currículums, ¿verdad? Entonces, sí hay también falta de solicitantes porque no tienen la experiencia, pero porque no tienen las habilidades técnicas, ¿verdad? Y bueno, hay otras razones. Sin embargo, el 35% de los empleadores piensan que las habilidades profesionales y técnicas están ausentes de los solicitantes, ¿verdad? Un día tenía una conversación con una amistad que es ingeniera industrial y hablábamos sobre que la ingeniería industrial es normalmente considerada como la más básica de las ingenierías. Sin embargo, para los empleadores es sumamente atractivo un ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque los ingenieros industriales saben de todo un poquito. Son muy versátiles, ¿verdad? Yo los puedo tener en calidad, los puedo tener en producción, hasta en recursos humanos hemos tenido ingenieros industriales, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la ingeniería industrial es más allá que la ingeniería industrial, ¿verdad? Tiene un montón de especialidades, Six Sigma, Link Manufacturing, hay otro montón, ¿verdad? De elementos que le agregan valor a la ingeniería industrial, pero si yo recibo un currículum de una persona que solo es ingeniera industrial entendiendo que hay otro montón de contenidos técnicos que esa persona debe tener, entonces el problema no lo tiene el empleador, lo tiene el empleado que no tiene las habilidades técnicas que actualmente son un default, son un obligatorio, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes también evalúen si ustedes son solo bachilleres o si ustedes son bachilleres con estudios en A, B, C y D, ¿verdad? Esas habilidades técnicas son indispensables para diferenciarse dentro de los empleadores. ¿Cuáles son esas habilidades? Ya estamos entrando a la parte blanda, ¿verdad? ¿Cuáles son esas habilidades que son difíciles de encontrar? Pero son muy valoradas. Ve algo tan sencillo como la colaboración. Es la más valorada de todas las competencias blandas, según este estudio, pero es muy difícil de encontrar. Algo tan sencillo como colaborar, como trabajar en equipo, como ser empático, ser sensible a las necesidades de los demás, de los demás departamentos, a las necesidades del cliente. Algo tan sencillo como la colaboración es muy importante para los reclutadores, para los empleadores, pero es muy difícil de encontrar dentro de los talentos o dentro, perdón, dentro de los candidatos que a veces buscamos, ya sea externos o dentro de la misma organización, ¿verdad? Nosotros hemos tenido oportunidades de crecimiento en la organización con gente que tiene el conocimiento técnico, que tiene la experiencia, porque tiene muchos años de trabajar con nosotros, pero carece de estas habilidades. Lástima, ¿verdad? Porque es tan bueno en lo que hace, pero no tiene servicio al cliente. Lástima, porque es tan bueno en lo que hace, pero no es capaz de solucionar un problema. Tiene demasiada experiencia manejando ese proceso, conoce muy bien a la organización, a la cultura, pero no tiene la capacidad de comunicación. Entonces, aquí empieza el examen de conciencia, ¿verdad? O el checklist. Autoevalúese y pregúntese si usted está totalmente seguro que cumple con estas competencias. Y si no las cumple, es importante que vaya buscando mecanismos, ¿verdad? para poderlas obtener y irlas desarrollando, ponerlas en práctica mientras son estudiantes, ponerlas en práctica si no están en estos momentos activos en el trabajo. Y si ya están en el trabajo, no tienen margen, hay que empezar a implementarlas hoy, ¿verdad? Y les aseguro que si ustedes empiezan a demostrar estas habilidades, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de crecimiento van a estar ahí. Porque esto es exactamente lo que los empleadores buscamos hoy. más allá de solo lo técnico. ¿Cuál va a ser el futuro? Esta parte es importante porque los años se van muy rápido, ¿verdad? Hace dos años estábamos en marzo recibiendo el COVID y hoy espero que estemos cerca de la salida. Pero el COVID también modificó no solamente las necesidades técnicas o las necesidades duras de las empresas sino también las blandas, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos que el COVID vino a transformar completamente las competencias en el trabajo. ¿Cuáles son esas? Este cuadro que vemos en la pantalla de color gris y naranja espero que ustedes lo ven del mismo color es una comparación entre el 2015 y cómo evolucionaron las competencias blandas en el 2020. Si vemos por ejemplo la resolución de problemas en el 2015 era una competencia prioritaria y se mantuvo para el 2020 ¿verdad? Y así sucesivamente veamos que la creatividad en el 2010 perdón en el 2015 era la décima competencia que buscábamos los empleadores para el 2020 era la tercera competencia que buscábamos ¿verdad? Entonces si yo voy a reclutar a alguien en el 2015 yo me fijaba en resolución de problemas me fijaba en colaboración bueno en el 2020 ahora me fijo en problemas en pensamiento crítico creatividad gestión de personas colaboración o sea en un lapso de cinco años las competencias no necesariamente cambiaron en sí sino que tienen un nuevo orden ¿verdad? Obviamente esto va a depender de cada organización y de cada puesto y se incorporan dos nuevas flexibilidad cognitiva inteligencia emocional eso es competencias blancas la inteligencia emocional a mí me gustaría por ejemplo que en el chat pusiéramos ¿cuántos de ustedes han recibido una clase de inteligencia emocional en la universidad? ¿cuántos de nosotros recibimos clases de creatividad o de flexibilidad cognitiva en las escuelas en los colegios en nuestro sistema educativo en general? Entonces si lo pensamos muy bien estas habilidades blandas prácticamente son responsabilidad nuestra desarrollarlas porque los sistemas de formación en estos momentos no necesariamente las tienen incluidas aunque las universidades ya se han dado cuenta de estas necesidades y las han tratado o las han ido incluyendo dentro este transversalmente dentro de sus planes de estudio pero vea lo que pasó en el 2020 ¿verdad? en el 2000 perdón en el 2022 las competencias sociales cobran más importancia la pandemia vino a poner sobre la mesa la resiliencia y la colaboración la resiliencia fue una de las de las competencias que nosotros más tuvimos que trabajar en nuestro corporativo por ejemplo nos pasaba que cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa iniciando el COVID las calles estaban vacías y nosotros teníamos que ir a trabajar porque producíamos alimentos de consumo humano teníamos digamos que éramos una de las excepciones del Ministerio de Salud y recuerdo muy bien que nuestros colaboradores nos decían pero ¿por qué me hacen venir? pero ¿por qué me exponen? pero y tratábamos de todas las formas posibles de explicarles la importancia y el aporte que nosotros también le dábamos a la sociedad yendo a trabajar cuando pasó el boom de estar encerrados y ya la gente no quería estar en sus casas y se estaba volviendo loca nuestros colaboradores nos decían gracias por no haberme encerrado gracias por hacerme venir a trabajar y después de tanta tensión de tanto estrés de tanto control por el COVID nuestros colaboradores empezaron a decir estoy agotado estoy cansado tengo mucho estrés tengo mucha presión COVID en el trabajo COVID afuera COVID en la casa entonces la resiliencia fue una de las cualidades que tuvimos que apoyar más en nuestros colaboradores y por supuesto que la colaboración ¿verdad? o sea ahí sí estamos todos haciendo de todo con tal de que el negocio pudiera continuar operando y nuestra gente estuviera segura entonces si esto es el 2015 esto es el 2020 y estamos en el 2022 que la pandemia vino a cambiar toda nuestra realidad ¿han cambiado las competencias? no ¿verdad? solo que ahora pensamiento crítico ya no está de primera pero ahí está pensamiento crítico ¿verdad? creatividad es proactividad ¿verdad? ya nosotros necesitamos colaboradores que vayan más allá de solamente ir a hacer su trabajo ¿verdad? gestión de personas el liderazgo se convirtió en un elemento clave durante todo el proceso de la pandemia y ahora ha cobrado más importancia ¿verdad? manejar y liderar personas la parte de colaboración sigue estando presente ¿verdad? colaboración y trabajo en equipo pero vean que interesante la nueva competencia en el 2022 responsabilidad confiabilidad y disciplina entonces algo que para sí era también muy básico como ser responsable ¿verdad? como ser una persona de confianza y ser muy disciplinado dentro de las competencias competencias pandémicas le decíamos en la oficina ahora es algo elemental en el trabajo ¿es usted una persona disciplinada? en la universidad por ejemplo los que están estudiando ¿es usted una persona responsable? bueno si en esta etapa pre-laboral usted no tiene estas competencias todavía está en la oportunidad de hacerlas de desarrollarlas ¿verdad? es más le va a servir hasta para ser exitoso en la universidad y si ya usted está en el trabajo pues es importante que hagamos esa reflexión que les he estado mencionando sin embargo eso fue hace dos años bueno ¿qué va a pasar en el 2025? ¿verdad? también perdonen la infografía en inglés ¿qué va a pasar en el 2025? que está aquí a la vuelta de la esquina ¿verdad? bueno están las mismas competencias sí, sí están cambien el orden sí cambia el orden pero siempre están entonces si nosotros vemos por ejemplo que ¿cuáles son esas competencias del 2025? están asociadas las azules en resolver problemas las verdes en autoadministrarse ¿verdad? en el autoconocimiento las que son como cafecitas o amarillas en el trabajo con la gente ¿verdad? esas son que son más sociales y las que están no sé moraditas o azul oscuro son habilidades asociadas al uso de la tecnología aquí son 10 ¿verdad? entonces repito la pregunta del millón haga un checklist usted tiene estas habilidades porque se las van a pedir son indispensables hoy para nosotros los empleadores ¿qué es lo que está pasando en el mundo? bueno resulta que ahora necesitamos recapacitarnos ¿verdad? ¿qué nos dice el Foro Económico Mundial? bueno que en el 2025 el 50% de los empleados va a tener que recapacitarse entonces por ejemplo si usted se está graduando en el 2022 posiblemente por ahí del 2027 este 2025 ya usted está obsoleto ¿verdad? entonces es importante que nos mantengamos capacitados el mundo es demasiado rápido ¿verdad? y si nosotros nos vamos quedando y el otro año y el otro año me actualizo el que viene este ahora hay muchas plataformas gratuitas hay mucha información en internet que les pueden ser muy útiles hay libros ¿verdad? para mantenerse actualizados en conocimientos y en habilidades blandas ¿verdad? ¿qué otra cosa nos dicen las estadísticas? bueno que también vamos a necesitar recapacitarnos ¿por qué? porque el 40% de nuestras habilidades este actuales indispensables para nuestro trabajo van a cambiar en 5 años si ya vimos lo que pasó con las habilidades blandas también va a pasar con nuestras habilidades técnicas entonces esto es como para mostrarles que hoy nos estamos reuniendo para contarnos ¿verdad? que es importante tener conocimientos técnicos actualizados y tener habilidades blandas desarrolladas pero en el 2025 el cuento empieza otra vez ¿verdad? van a ser van a haber nuevos cambios y van a haber nuevas necesidades organizacionales en resumen esta es esta es una metodología que nosotros utilizamos a mí me gusta mucho porque es una forma de que todos entendamos qué buscamos los empleadores vamos a ver entendamos como principios valores y compromiso esas habilidades blandas ¿verdad? resultados podemos asociarlos a las habilidades técnicas al conocimiento académico por ejemplo o al conocimiento técnico entonces si yo tengo colaboradores en mi organización que tienen habilidades blandas valores principios y compromisos y además tienen el conocimiento técnico el conocimiento especializado adecuado para darme los resultados que yo espero ¿quiénes son ellos? ellos son campeones ¿qué quiero hacer yo como empresa con ese grupo de personas? quiero cuidarlos y clonarlos ¿verdad? en estos momentos esta es la forma más fácil que yo he encontrado para explicar que es un campeón cuando yo estoy reunida con los equipos de trabajo de la organización yo le pregunto por ejemplo a un gerente piense en la persona estrella de su equipo en esa persona que usted quisiera clonar en esa persona que siempre dice que sí que siempre tiene buena actitud que siempre hace su mayor esfuerzo que siempre está dispuesto piense en esa persona automáticamente el gerente se le viene el nombre a la mente o el líder del grupo y si yo le digo piense en esa persona que siempre es problemática que siempre se está quejando que nunca ayuda que con nada se le queda bien que constantemente se equivoca que culpa a los demás ¿verdad? el término popular que es tóxico piense en esa persona también se le viene rápidamente a la mente el nombre entonces esos empleados esos colaboradores estrella son campeones tienen la parte técnica y tienen la parte blanda esos otros que decimos tóxicos ¿verdad? son los colaboradores dañinos los que ni agregan valor a la organización con su actitud ni mucho menos con sus resultados ¿qué queremos hacer con ellos? no perdemos el tiempo que se vayan ¿verdad? y ya a ustedes se les vino el nombre de algún compañero de la U de algún compañero del trabajo porque hay gente que es un campeón y hay gente que es dañina en las organizaciones pero también hay gente que tiene toda la buena actitud toda la buena vibra pero con los resultados se está quedando corto estas personas son aprendices o sea lo que les falta es un poquito de experiencia lo que les falta es un poco de conocimiento a ellos se les capacita cierran esta brecha técnica y se vuelven campeones pero hay gente que es súper buena entregando resultados pero tiene pésima actitud a veces estas son llamadas en las organizaciones como vacas sagradas ¿verdad? son los que conocen todos los procesos de la empresa pero vaya a píderle usted un favor dicen que no una pésima actitud entonces esos son potenciales usted podría elegir desarrollarle sus habilidades blandas o sacarlos de la organización la pregunta es ¿en cuál de esas categorías está usted? ¿es usted un campeón? ¿es usted un aprendiz? ¿es usted una persona dañina? ¿o es usted una persona potencial? si no sabe la respuesta puede preguntarle a su jefe ¿verdad? si usted cumple con los resultados de la forma adecuada la actitud en estos momentos es la clave del éxito en las organizaciones ¿verdad? entonces ¿cuál es la cuarta conclusión? la tecnología es el nuevo conocimiento y todo colaborador nuevo en proceso de búsqueda de trabajo o dentro de un trabajo tiene que aprender habilidades tecnológicas ese es el nuevo conocimiento eso va a ser un obligatorio en los próximos años y a eso tiene que sumarle las habilidades blandas todas las que vimos yo creo que esta presentación va a estar para ustedes así que las pueden repasar porque ese es el futuro del trabajo ese es el futuro de lo que estamos buscando los empleadores las empresas colaboradores con el conocimiento con con el apego a la tecnología y con todas las habilidades soft skills habilidades blandas conductas comportamientos como usted guste llamarlo ¿verdad? es importante hacer ese examen y evaluar cómo estamos y empezar a trabajar en eso ¿verdad? lo que se viene para este año o lo que ya está pasando ¿verdad? que es una realidad voy a hacer un barrido muy rápido para que lo tengamos muy presente el e-learning ¿verdad? muchos de ustedes ya están en la virtualidad educativa eso vino para quedarse ¿verdad? así que tenemos que aprender a aceptarla y apreciarla la salud mental vino para quedarse esto es importantísimo yo que lo veo todos los días ya esa habilidad de manejo del estrés dejó de ser un requisito en los trabajos ya los empleadores debemos preocuparnos por la salud mental de nuestros colaboradores el renacimiento personal es un tema muy importante yo les ponía en una de las conclusiones que esta es una oportunidad que usted tiene para sobresalir para desarrollarse y sobresalir bueno piense en usted invierta en usted invierta tiempo invierta dinero en capacitarse en leer en ver videos todos tenemos Netflix ¿verdad? y todos tenemos YouTube bueno saque un espacio ahí hay muchos se llaman TEDx por ejemplo a mí me encanta verlos porque son muy prácticos invierta en usted y haga un renacimiento personal este de su perfil como como candidato o como colaborador el trabajo remoto ¿verdad? ya hablamos del teletrabajo no se enoje si le toca hacer teletrabajo y no espere volver a su organización porque es poco probable que esto suceda también ya no vamos a volver a trabajar en grandes oficinas corporativas ¿verdad? entonces este muchos de las empresas están cerrando sus operaciones este presenciales entonces es importante también aquí que busquemos otras formas de interacción ¿verdad? si ustedes están en la virtualidad yo los invito a que también tomen el control de su desarrollo social o de su convivencia social invite a sus a sus compañeros a tomarse un cafecito salgan un día después de la oficina aunque estén virtuales si se van a tomar algo se van a cenar algo porque es importante mantener esos vínculos y esas relaciones sociales es también parte de nuestra salud mental este así que bueno el empleador le pidió que hiciera trabajo virtual pero no le pidió que tuviera relaciones sociales con sus compañeros de manera virtual así que este yo los invito a que den ese paso y que también adapten sus hogares este en caso de que tengan teletrabajo a una nueva oficina parte de la salud mental es que ustedes logren tener espacios ojalá muy muy determinados para la oficina y que puedan desvincularse de ellos este cuando terminen pero bueno los hogares van a ser los nuevos centros de trabajo entonces ojalá puedan tener las mejores condiciones para ustedes ¿verdad? y que sus empleadores se las ven hablábamos de que ahora el mercado laboral es global si usted está en la virtualidad y tiene las competencias y tiene los conocimientos puede buscar trabajo en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo ya para los empleadores antes esa idea de que tengo tengo que tener a mis colaboradores cerca del lugar de trabajo ya pasó de moda busque trabajo en otras partes del mundo que también hay oportunidades para ustedes y bueno hablamos de inteligencia artificial que en vez de pelearnos con ella ¿verdad? hagámosla amiga de nosotros como una herramienta de trabajo profesional y van a ver que les va a sumar también y les va a agregar valor cerrando esta charla volvamos a responder la pregunta ¿qué busca un empleador? ¿verdad? buscamos profesionales integrales o sea no se trata solamente de ser un académico graduado sino también de ser una persona íntegra ¿verdad? y también buscamos un profesional que se adapte porque el mundo está cambiando todo es muy los cambios son inmediatamente están inmediatamente a la vuelta de la esquina ¿qué es lo que nos hace falta? bueno nos hace falta trabajar en nosotros mismos ¿verdad? en el autoconocimiento la responsabilidad de saber quiénes somos cuáles son nuestras habilidades blandas y cuáles son esas que no están tan desarrolladas en nosotros no es una responsabilidad de los empleadores es nuestra entonces es importante que usted haga un ejercicio de autoconocimiento ¿verdad? que desarrolle esas competencias y que obviamente sea parte del cambio positivo en las organizaciones yo una vez entrevisté un candidato que le comentábamos ¿verdad? unas características de la organización y él decía ah no a mí a mí si no es un trabajo de 8 a 5 no, no yo no estoy interesado bueno ya muchas de esos horarios tradicionales también están cambiando entonces por eso buscamos gente que se adapte ¿verdad? el conocimiento técnico ya es algo que debe existir ¿verdad? ya no es negociable debe existir sin embargo siempre es importante actualizarse e integrar esa actualización a nuestro trabajo ¿verdad? y bueno más allá de la experiencia de los estudios lo que les decía es clave para los empleadores ahora la inteligencia emocional antes de venir a la charla estaba reunida con los líderes de dos equipos porque durante la mañana un colaborador del equipo de uno y del otro se pelearon ¿verdad? se pelearon por un tema de servicio bueno eso es inteligencia emocional duramos 45 minutos resolviendo un tema que se pudo haber resuelto entre dos colaboradores hablándose con respeto con paciencia entonces sí la inteligencia emocional es una habilidad que los líderes valoramos muchísimo ¿verdad? y bueno todas las habilidades blandas que ya hablamos abráce el cambio no se pelee con el cambio ¿verdad? abrácelo rediseñe ¿verdad? su futuro no solo como profesional sino principalmente como persona este no existe esto es muy conocido ¿verdad? no lo estoy inventando yo pero no existe un buen profesional que no existe sí un buen profesional que sea una mala persona ¿verdad? para ser un verdadero profesional un buen profesional hay que ser una buena persona entonces primero empiece por usted por su salud mental por su salud emocional y física este y eso le va a permitir a usted tener mejores oportunidades laborales y mejores oportunidades de crecimiento espero que esta charla haya sido pues una orientación básica ¿verdad? en ese proceso en lo que estamos todos ¿verdad? tanto ustedes como yo estamos en este proceso de de tener mejores oportunidades laborales el trabajo es un medio que nos permite estar mejor es un medio que nos permite la autorealización entonces es importante que nos que invirtamos en nosotros y que nos preparemos para para los retos que nos muestra el mundo que bueno no se acaban ¿verdad? con esta situación de Rusia pues estamos también en momentos tensos pero hemos logrado demostrar que como que como sociedad logramos salir adelante así que espero que para ustedes también sea muy exitoso este proceso muchas gracias y si tenemos alguna duda o alguna consulta también la podemos este atender con mucho gusto muchísimas gracias Mónica por acá tenemos algunas consultitas que nos han compartido te voy a a compartir pantalla para que las podamos ir revisando ok perfecto vamos con las consultitas la primera de ellas dice hoy hoy día para poder tener mejores oportunidades laborales debemos irnos adaptando o actualizando pero porque la mayoría de empresas no capacitan a esas personas que no tienen la experiencia o no tienen las competencias necesarias para poder ser un talento deseado por las organizaciones qué fantástica pregunta porque esta es la gran realidad de muchas empresas ¿verdad? hay muchas respuestas a quien haya hecho esta pregunta ¿verdad? la primera yo me atrevo a decir que es porque a veces ni siquiera el empleador sabe lo que necesitará en el futuro de sus colaboradores ¿verdad? entonces para muestra un botón ¿verdad? lo que nos pasó con la pandemia ninguna de nosotras la gran mayoría de las organizaciones no preparamos a nuestro personal para el teletrabajo no preparamos a nuestro personal para el manejo de herramientas virtuales no preparamos a nuestro personal ni siquiera preparamos a la organización para poder asegurarle todas las condiciones de seguridad óptimas para evitar el contagio entonces creo que una de las principales razones es porque las empresas no planificamos el futuro que necesitamos de nuestros colaboradores una segunda realidad es que a veces no existen los recursos económicos o los recursos de tiempo ¿verdad? para poder invertir en capacitaciones y en desarrollo otra realidad es que no hay tiempo para desarrollarlas a veces entonces como el mundo está cambiando tan rápido yo necesito el talento ya yo no puedo decirle al compañero que tiene no sé tres, cuatro, cinco años de estar obsoleto que empiece a capacitarse porque es que la realidad es hoy ¿verdad? entonces a veces nos vemos en la necesidad de contratar gente que ya trae todas esas habilidades y bueno otra de las razones es porque no quieren ¿verdad? sin embargo yo siempre le he dicho a la gente que trabaja conmigo y es un consejo que espero les pueda ayudar a ustedes también no esperemos que sean las empresas las que den este paso ¿verdad? porque si usted está en una organización que no invierte en su personal que no invierte en el desarrollo del talento de su personal posiblemente esa no es la organización en la que usted va a poder crecer entonces si usted lo que quiere es crecer desarrollarse tener mejores oportunidades usted tiene que asumir el control de esas condiciones ¿verdad? de sus capacidades técnicas y habilidades blandas y buscar la empresa que sí se preocupe por el desarrollo del personal pero bueno lamentablemente es una realidad y no todas las empresas consideran el desarrollo y la capacitación como una inversión sino como un gasto entonces y los más afectados suelen ser los colaboradores ok muchas gracias Mónica también nos preguntan muchas veces se tiene el talento pero por no tener experiencia no se toma en cuenta ni para una entrevista ¿cómo podemos destacar ese talento desde los primeros pasos como cuando elaboramos nuestro currículum? ok bueno esta pregunta también es a mí me encanta ¿verdad? en una oportunidad tuvimos un espacio también con la Universidad Castro Carazo de poder hablar de uno debe prepararse para una entrevista de trabajo desde antes de la entrevista además desde antes que le den a usted la oportunidad de la entrevista pero bueno para darte una respuesta un poco más concreta yo les recomiendo que busque tutoriales en YouTube en LinkedIn de cómo se debe elaborar un buen currículum ¿verdad? yo le puedo asegurar que el 80% de los currículums que yo recibo están muy mal hechos que ni siquiera son atractivos para la lectura la gran mayoría de la gente no sabe hacer un currículum eso es increíble el currículum acuérdense que solamente es la llave para una llamada nada más ¿verdad? no sirve para otra cosa más que para tocar la puerta entonces es importante aprender cuáles son esas técnicas que hacen del currículum algo atractivo para el reclutador si no tiene experiencia yo también les recomiendo siempre que busquen programas de pasantías a veces no nos damos cuenta porque esperamos que el anuncio no salga así ¿verdad? hay que sacar tiempo hay que sentarse a buscar oportunidades de pasantías pero hay muchísimas las empresas multinacionales principalmente tienen programas de pasantías muy atractivos este tienden a ser las más sólidas en esta materia y otra técnica que ayuda mucho es acepte trabajar gratis ¿verdad? esto es muy doloroso pero a veces este es una oportunidad para adquirir un poquito de experiencia ¿verdad? entonces busque contactos que le puedan ayudar con algún tipo de pasantía con un pago mínimo este usted asume el seguro usted asume lo que corresponde digamos en materia de seguridad y le pueden permitir de pronto tener un espacio para aprender a hacer las cosas ¿verdad? y ahora desde la virtualidad hay muchos trabajos virtuales que son de corto tiempo entonces también puede buscar estas oportunidades que le dan le ayudan a ganar algo de experiencia perfecto también nos preguntan ¿cómo pueden las personas introvertidas destacar mejor sus habilidades y competencias en un trabajo? vamos a tener que dar la otra la otra charla también este las personas introvertidas bueno vamos a ver esto depende ser introvertido no es nada no es algo malo ¿verdad? este a veces creemos que las personas introvertidas tienen menos habilidades este blandas eso no es cierto ser introvertido simplemente es una característica más en una gama de la personalidad sin embargo es importante que usted tenga muy muy claro en qué área se quiere desenvolver laboralmente porque hay puestos que sí requieren ser un poco más extrovertido entonces en recursos humanos hablamos de que las habilidades requieren mayor o menor esfuerzo para ejecutarse por ejemplo para Mónica hablar en público es una habilidad que me requiere menor esfuerzo me sale bastante natural sin embargo si me ponen en una habilidad que requiere una organización minuciosa de algo yo no tengo esa habilidad tan desarrollada eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer entonces aunque la habilidad me requiere mayor esfuerzo hacerla puedo hacerla posiblemente lo voy a hacer un poquito más lento o lo voy a hacer con cierto grado de complejidad pero lo puedo hacer entonces yo creo que es importante que la persona defina en qué área se quiere desenvolver y si estas áreas requieren ser extrovertido pues posiblemente vaya a tener que ser un esfuerzo para poder ir desarrollando la habilidad pero si no lo requiere ser introvertido no tiene nada de malo ¿verdad? ahora eso que la introversión no lo limite a trabajar en equipo que la introversión no lo limite a ser colaborador a ser empático ¿verdad? a resolver problemas entonces a veces no es el que habla mucho sino el que dice exactamente lo que hay que decir entonces dependiendo del contexto de la introversión puede ser algo positivo también nos preguntan ¿qué cursos o acciones recomienda para complementar o enriquecer una carrera universitaria? bueno esto también depende la palabra clave siempre va a ser depende ¿y por qué depende? vamos a ver si yo soy de recursos humanos y de toda la gama de recursos humanos a mí lo que me encanta es el desarrollo de las personas entonces posiblemente yo voy a buscar cursos que fortalezcan más ese ángulo del recurso humano ¿verdad? y lo que te encanta es el tema de la programación entonces es importante que aprendas varios lenguajes de programación si a usted lo que le gusta son las ventas ¿verdad? pero le apasiona el e-commerce o las ventas en línea entonces especialícese en esa área es importante que hagamos la tarea de sacar un espacio una técnica que funciona mucho es meterse a las bolsas de empleo y ver qué están buscando los reclutadores en los puestos de trabajo si los suyos son ventas o TI métase a ver todos los puestos que hay ¿verdad? porque a veces ni siquiera sabemos que existen puestos nos quedamos como con el contador el abogado el doctor la secretaria ¿verdad? exploren qué están buscando los empleadores y dónde está esa información en las bolsas de empleo entonces cuando usted busque y vea qué es lo que piden usted puede definir qué es lo que usted debería complementar en su carrera universitaria ¿verdad? entonces ah mira a los ingenieros industriales nos están pidiendo mucho por acá bueno voy a llevar un curso ¿verdad? esa información está en las bolsas de empleo está preguntándole a los expertos en las áreas están en las mismas universidades ¿verdad? a los profesores a los directores a los directores de carrera ellos los pueden orientar también de cuáles son las tendencias o las áreas en las que se pueden mover y estudiar llevar cursos hasta pueden ser cursos cortos ¿verdad? no tiene que ser otra carrera pero sí buscar un poquito de orientación ok excelente más bien queremos agradecerle muchísimo a Mónica por toda esta valiosa información que nos ha compartido esta noche y esta perspectiva tan interesante que ella como líder en un área de talento humano nos dice ¿verdad? ¿qué es o cómo se ve desde la posición de ellos como personas que desarrollan el talento y que reclutan al personal qué es lo que se está necesitando y cómo nosotros como personas que tal vez estamos buscando esa ansiada oportunidad debemos de hacer todos estos tips pueden y consejos pueden apoyarles para que para que iniciemos y cambiemos esta realidad que tal vez estamos viviendo en donde vemos muy limitadas las oportunidades pero pero ahí están y es cuestión de revisar bien y poner en práctica muchos de los consejos que Mónica nos ha compartido esta noche de parte de la Universidad Castro Carazo queremos agradecerle muchísimo a Mónica por este espacio que ha compartido con todos y todas nosotras ¿verdad? sé que ha sido un espacio bastante bastante productivo y hemos aprendido muchísimo de parte de la Universidad Castro Carazo queremos conferirle el presente certificado a Mónica Gutiérrez Bonilla por su participación como expositora en la charla competencias y retos para la empleabilidad que buscan las organizaciones hoy día evento realizado el 3 de marzo del año 2022 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vice rectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria de Castro Carazo Mónica muchísimas gracias y de verdad que siempre es un honor contar con tu compañía y vos que sos egresada de la universidad siempre aportando y ayudándonos a poder ayudarles a todas las personas a poder seguir ese camino y que vean que las oportunidades están y que es cuestión de poner de nuestra parte también para lograr conseguirlas no gracias a ustedes por siempre tomarme en cuenta por invitarme yo me fascina hacer esto me encanta ayudar a la gente con lo mucho poco que sé pues compartirlo con ustedes felicitar a la universidad por abrir estos espacios si ustedes son observadores este espacio se llama empleabilidad verdad entonces creo que la universidad Castro Carazo está ya formando parte de este cambio así que felicitarlos y bueno a todos los que participaron de la charla también muchas gracias por permitirme compartir con ustedes y yo creo que los que ya están aquí es porque son estudiantes y colaboradores diferentes verdad ya el sacar un ratito de nuestras noches ya los hace parte de esa diferencia entonces felicitarlos desearles muchos éxitos los que gusten cualquier duda consulta en lo que yo pueda ayudarles con mucho gusto les dejé mi LinkedIn así que estoy para servirles siempre muchísimas gracias Mónica recordarles también a las personas que nos acompañan que en el chat les hemos compartido un enlace para que puedan compartirnos sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy también recordarles que esta actividad ha sido grabada y se estará compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo para todos y todas ustedes muchísimas gracias por su compañía y les esperamos en la próxima jornada de empleabilidad de la Universidad Castro Carazo muy buenas noches buenas noches gracias gracias ¡Gracias!